voy a faltar antonio tu mayor enemigo pues a mí me encanta eso es el fin aquí empiezan las cosas con david no me pasa eso no me pasa al revés cabrón hoy yo estoy deseando todo el rato cantar esto lo manda a callar y yo quiero cantar todo el rato os voy a decir una cosa vale cuando él se pone a tocar el piano sabes lo que pasa que ya está sabido sabes que le hice una canción porque en casa éramos cuatro en verdad y éramos cuatro que era el gato que trajo mi hermano contra la voluntad de mi madre y del gato por el gato toda la vida mis colegas la chavala que yo me quería traer a la casa y eso no el gato no supo que en el gato que el gato araña el gato muerde el gato es muy cabrón pero escribir una canción porque cuando me fui a londra a escribir a escribir disco hablé con mi madre y la vi ataca que ya esto que no se expresa mucho pero no se expresa y estaba alfredi malito y que al final pobre se nos fue y escribir una canción que existe si sube a la casa no le tenga miedo al gato tenme miedo a mí que el cabronazo soy yo el que te va a hacer mi gato no tiene la culpa de tu cobardía no tiene complejo de psicoanalista no tema a sus ojos ni sus siete días brillante camina despacio y esquiva gigantes de extraña mirada de salto elegante pequeño vestigio de fiera salvaje por eso déjalo que no bendiga caricia no precisa mi amor sabe de mi arañaz de mi boca feliz yo 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 te engaño te robo los días te ensucio las manos me escondo y me pierdo me vuelvo un extraño sin alma culpable que huye del sol me de mi tu vergüenza en los bares dormí en los portales pise los pedazos de tu corazón mi gato es mucho mejor persona que yo se pueden contar las cosas de muchas formas solo hay una forma de cantarlas y todo lo que te he robado y tú lo sabes o sí o sí estoy un poco triste en parte porque claro por ejemplo podemos hacer conversiones conversiones perfectamente sabe tocar todas las canciones del mundo da igual lo que le pida pues sabe tocar la de sigo siendo el rey yo si ellos empiezan yo le digo yo sí no es el tono me ha dicho el tono yo soy bien que estoy afuera pero el día en que yo me muero sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar llorar y 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 llorar ¡Viva México! ¡Ay, que viva mi cuate! Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Rodar y rodar! ¡Eso es muy de manga! ¡Rodar y rodar! También me dijo Larriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! Ya no queda casi espacio Fuimos dos, ya somos uno Y tú callando al amor Lompiendo el reloj De la madrugada Y lento Si amanece que sea lento Que no caiga sobre nuestro aliento Ni un rayo de luz Ni un rayo de luz Ni un rayo de luz Y lento Si amanece que sea lento Quiero que se pare el tiempo Que solo se escuche el silencio Que solo se escuche el silencio ¡Espera, espera! ¡Una dosis! Oye, ¿y cómo se hace el devuélveme la vida Y acabarlo de otra manera? Y acabarlo de otra manera ¿Cómo se hace eso? Mira, mira, ¿eh? ¡Viva la alegría! Pido perdón Mira, se me pone ya hasta... Se me aguardienta la voz Pido perdón Por no haber escuchado Tu ruego Yo pido perdón Por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón Por tus noches a solas Pido perdón Por sufrir en silencio por mí Yo... Yo te pido perdón A sabiendas que no lo concedas No has grito eso Te pido perdón De la única forma que sé Devuélveme la vida Qué necesidad de cambiarlo todo, ¿eh? Devuélveme la vida Y esconde en un cajón Los recortes de amargura de mi amor Es que es muy bueno, hijo puta Es muy bueno, tío Es para pegaros un tiro en la cabeza Devuélveme la vida Estoy de saldo Tócame los zapatos, por favor No intentaré Convertir mi futuro en tu hielo Yo no viviré Yo no viviré Entre tantas mentiras Es el acorde Es el acorde de facilidad Intentaré Convertirlo Ahora que... Siempre lo aprendí el otro día Por favor, que me apuntad en este piano Que empiezo a tocar fuerte Si sigue así te voy a decir una cosa Tú fuera Vete de mi casa Tú no eres mi amiga Yo sigo pensando ¿Y qué más da? Sigo mirando Solo Yo es que me aburro Y es que el patio está vacío Y suenan las cirugías Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas A la vida Solo quiero que te vayas Dale Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo ¡Vuela! Vete de mi casa Vete de mi casa Dame las manos No soy más que un niño Con los pies de escalfas Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Solo Y un mojón Y un mojón Y un mojón No, espero, perdón ¡Olé! ¡Qué cabrones! ¡Terminante! Un mojón Un mojón